Hola gente, ¿todo bien con ustedes? Hoy haré que esta flor rastrera sea ideal para usar en alfombras, ya que no tiene relieve. Es fácil de hacer y es de gran tamaño. Además, puedes aprender a hacer el punto cangrejo. Solía hacer esta flor en dos colores del hilo de especiura media y aguja de 1,75 milímetros. Para empezar, haz un nudo. Y trabajar en secuencia 8 cadenitas. En la primera cadenita, cierre con un punto enano formando un anillo. Ahora vamos a trabajar dentro de este anillo. Haz 18 puntos bajos. Lo completaré aquí y vuelvo enseguida. Aquí ya se hicieron los 18 puntos bajos. En el primero punto bajo que hizo, cierre con un punto enano. Esta carrera se acabó. Ahora haz una cadenita y tome la cadena en el siguiente punto justo en el mango que está en la parte superior, observe. Asegure con un punto enano. Haz una cadena en el siguiente mango. Asegure con un punto enano. Una cadena en el siguiente mango de la siguiente cadena en el punto bajo se une con un punto enano, por lo que debe hacerlo alrededor del núcleo para darle este efecto. En los puntos de zigzag, hazlo de esta manera. Es muy importante que cojas solo un mango de la cadena que está en los puntos bajos porque luego usaremos el otro mango para seguir la flor. Aquí para terminar, haz la última cadena. Vea donde terminará, tome el hilo de la aguja, inserte la aguja hacia atrás y tire del hilo hacia atrás. Haga una cadenita en la parte posterior del núcleo. Puedes cortar el hilo. Con este color hemos terminado. Ahora veo el efecto zigzag y estos mangos que quedan en la parte trasera del núcleo son las que vamos a trabajar los pétalos. Puedes contar con un total de 18 mangos. Ahora toma el color con el que harás los pétalos. Dobla una pieza y en cualquier de estos mangos deja el núcleo que puedes ver de frente. Y luego toma uno de estos pequeños mangos de la parte de atrás. Tira de ese hilo doblado. Ahora pase los dos hilos del hilo a través de este hilo, así. Desprecia lo más corto que acabarás después. Y trabajaremos con el hilo que sale del ovillo. Toma el siguiente mango. Tire del hilo y haga un punto bajo. En el siguiente mango, tómalo y haz otro punto bajo. Sube con 13 cadenitas. Empecemos a dar forma a los pétalos. Haz una lazada y en la sexta cadena de arriba hacia abajo, haga un punto alto. Formando un mango. Haga una cadenita, salte una cadena de base y en la siguiente, haga otro punto alto. Una cadenita, salte una cadena de base y haga un punto alto. Una cadenita, salte el siguiente punto base y hacer un punto alto. Aquí debes haber formado cuadrados. Luego haz el resto del pétalo. Haz la última cadenita. Hasta ahora tienes un mango y tres cuadrados. Mire el núcleo y tome el siguiente mango. Haga un punto bajo. Mira como resultó. En el siguiente mango, haga otro punto bajo. Ahora otro punto bajo en el siguiente mango y vamos a subir con el siguiente pétalo. Haz 13 cadenitas. En la sexta, de arriba hacia abajo, haga un punto alto. Haga que una cadenita, salte un punto de base y haga un punto alto en la siguiente cadena. Una cadenita, haga una lazada, salte un punto de base, haga otro punto alto. Cadenita, haga una lazada, saltarse un punto de base, hacer otro punto alto. Hasta ahora, tres cuadrados y el mango de la punta. Haz la última cadenita. Vuelve al núcleo. En el siguiente mango, fije con un punto bajo. Tienes dos partes para hacer los pétalos. Debes hacerlo todo alrededor del centro hasta tener un total de seis pétalos. Y luego vamos a trabajar la penúltima carrera. Vea. Cuatro más para el final. Aquí ya terminó. Haz la última cadena y fije en el primer punto bajo que hiciste cuando comenzaste a hacer esta carrera. Asegure con punto enano. Y luego aquí tenemos las primeras seis carreras de pétalos. Tenga en cuenta que tenemos un mango al final, tres cuadrados. Y luego se pega a el núcleo. Vámonos. Haz un punto enano para llevar el hilo al centro de este espacio. En este espacio de los cuadrados, desde el centro del pétalo haz un punto bajo. En el siguiente punto alto, haga otro punto bajo. En el siguiente cuadro dentro de él, haz medio punto alto. En el siguiente cuadro en el espacio, haga un punto alto. Un punto alto sobre el último punto alto de la carrera anterior. Otro punto alto en el siguiente espacio. Punto alto en ese punto alto. Y ahora en el espacio del mango al final trabaje once puntos altos en su interior. Si tiene alguna dificultad, puede anotar esta secuencia de puntos, ya que todos los pétalos son idénticos. Aquí ya tenemos once puntos altos. Ahora haga un punto alto en ese punto alto. Desde el final del mango. Dentro de los dos espacios siguientes, haga un punto alto en el espacio y en el punto alto otro punto alto. Ahora en el siguiente espacio, haz un medio punto alto. En el punto alto de la base, haga otro medio punto alto. En el siguiente espacio, un punto bajo. Ahora vea el espacio de los tres puntos bajos pegados al centro y en el medio. Asegúralo con un punto enano. Comience el siguiente pétalo haciendo el primer punto bajo en este espacio. Si le resulta difícil hacer este próximo pétalo, vuelva al video y vea cómo se hizo el primero. Todos los demás son iguales. Aquí los seis pétalos ya hechos. Haga el último punto bajo y donde comenzó haciendo que el punto bajo del primer pétalo se sujete con un punto enano. Ahora comencemos la última carrera. Parece un poco complicado, pero no es el punto de cangrejo en lugar de hacer la carrera en sentido antihorario como de costumbre, siempre yendo hacia la izquierda. Ahora hagámoslo en el sentido del reloj porque vendrás con una aguja trabajando hacia el lado derecho. Este es el punto del cangrejo en lugar de ir hacia adelante, va hacia atrás. Vamos allá. Luego trabaje una cadenita tomando el primer punto base. Inserte el hilo, tire del hilo, vea, mantenga dos hilos en la aguja y luego retire esos dos hilos, vaya al siguiente punto de base, introduzca el hilo, tire del hilo hacia atrás así. Termina la puntada. Observa cómo se mueve la mano con una aguja para tirar del hilo. Esto es sumamente importante para que aprendas a hacer este punto. Tira del hilo hacia atrás así, mira que la aguja esté siempre encima del hilo, ve siempre al siguiente punto y asegúralo. Siempre que tenga un trabajo que se vuelva un poco blando en los lados y desee que sea más firme, haga este punto final. Punto de cangrejo hace que el trabajo sea más firme. Vea el movimiento que hace para formar el punto. Vaya al siguiente punto, tome el hilo de modo que la aguja esté arriba y luego tire. Hazlo durante toda tu carrera. Vea cómo se pone con este efecto. Hazlo durante toda la carrera, hasta que se acabe la flor. En la costura de los pétalos, si sientes que al estar demasiado apretado para que la flor quede rastrera, puedes saltarte el punto de costura. Pero si veo una necesidad. Salte el primer punto después de hacer el último punto en el pétalo anterior. Sáltelo haciendo los puntos de cangrejo como lo ha hecho hasta ahora. Terminaré aquí y vuelvo enseguida. Para terminar, haz el último punto, inserta la aguja hacia atrás donde empezaste a hacer el punto cangrejo y tira del hilo hacia atrás. Haz una cadena extra y podrás cortar el hilo nuestra flor ya está terminada. Espero que hayas disfrutado de este modelo. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima.